que tal un saludo a partir de ahora comenzamos aquí en onda jerez el programa motor ya saben que este pequeño espacio el mundo de las dos y cuatro ruedas toman su protagonismo y bueno pues afortunadamente parece que en este año empieza a haber más actividades y bueno pues para eso estamos nosotros para contarles todo lo que sucede no sólo en nuestra ciudad sino todo lo que tenga que ver incluso con competiciones donde hay presencia de pilotos jerezanos hoy además vamos a tener la oportunidad de hablarles de con protagonista del 50 aniversario que acaba de cumplir el automóvil club jerez y para hablarnos de todo ello tenemos con nosotros a tomás en rivero que es el presidente de honor de dicho club así que tomás bienvenido al programa los buenos días duro cómo estás muy bien bueno mente gracias a dios muy bien bueno 50 aniversario se dice pronto y ahí tenéis que contar muchas cosas no muchas muchísimas y claro lo que pasa que ya la memoria de uno de mi edad ya va fallando un poquito pero vamos me acuerdo de todo esto porque me es mi afición de toda la vida bueno vamos a comenzar por los inicios cómo surge la idea y cuando empieza a tomar forma bueno pues el automóvil no empieza a tomar forma en el año 69 cuando se hizo un el primer rally en sharing que lo hizo la el real automóvil club andalucía y con motivo de eso y que haber corrido ese rally que lo corrimos pues lo corrió miguel primo de rivera cuando era alcalde que con un lópez de carrizosa que era el conde peraleja que que iba de copiloto con él lo corrió pues miguel gonzález gilbert lo corrimos una serie de gente yo también lo corrí varios y entonces de ahí pasamos a crear el automóvil club puesto que siempre jerez había sido de motos y los mismos que estábamos en el motoclub en el motoclub estoy yo desde hace desde el principio desde cuando no desde el principio principio pero de los primeros años del auto del motoclub y algunos otros más como antonio jurao como como varios que estábamos proveníamos de las motos y al hacerse el rally en sharing ya pensamos en crear el automóvil club recomendados un poco por el que entonces era el presidente del real automóvil club de españa gran con de los andes y de y también por por don manuel gonzález jordon que también tenía mucho interés en que se creara el automóvil club él era aficionado a los coches y bueno pues así empezamos a tener conversaciones a raíz de haberse producido el primer rally sherry en septiembre del 69 con lo que nos llevamos preparando todo el tema hasta que creo que los estatutos creo que tienen fecha del 71 del enero del 71 o febrero del 71 pero verdaderamente el club estaba ya bastante en marcha en marcha en el año 70 en principio pues lo montamos en un local en la plaza de los naranjos en icobesa o pago de la serrana no me acuerdo aquello como como era pero por aquella zona sí y el primer presidente fue antonio jurado que que se hiciera un verdadero enamorado del automovilismo más que del motorismo se fundó aquello él fue el primer presidente de allí pasamos a la calle gibralé león en la calle gibralé león estuvimos un tiempo ya pasamos después a la avenida américa en lo que en un local en la avenida américa en la avenida alcalde álvaro doméstico que en un local de allí estuvimos alquilados pues del orden de dos años o tres años cuando ya organizábamos en el rally de de allí pasamos a monte alto a un chalé que que alquilamos allí y funcionó muy bien y ya después siendo presidente roberto lorence pitman él se ocupó de comprar el local que actualmente tenemos lo compramos se pagó la hipoteca perfectamente y por lo tanto de propiedad del club y allí donde seguimos que por cierto tomás yo tengo aquí un dato me corrige si estoy equivocado según tenemos aquí que cumplir las bodas de oro fue el 6 de febrero de 1971 cuando en un local de la calle zaragoza por un grupo de aficionados y fundasteis ahí sí fue la fundación del mundo allí se fundó porque él allí tenía el bufete de benito pérez barbadillo pérez barbadillo tenía el bufete el abogado tenía allí el bufete y allí se hicieron los estatutos y bueno y ahí se le puso el primer domicilio se puso allí para para tener un primer domicilio pero inmediatamente se alquiló el local de la plaza de los naranjos bueno ya la fundación se nombró la junta directiva al presidente y tal y entonces el presidente antonio bravo se ocupó de buscar en lo que podíamos entonces que bueno empezábamos con muy poquísimo dinero y con con mucho no se empieza una una actividad de ajá bueno y a partir de ahí por cierto estamos viendo tomas imágenes que nos habéis cedido para para que se pueda compartir con todas aquellas personas que en el programa motor y aquí de todo hemos visto de todo antiguo esta es la parte más moderna pero hemos visto fotos antiguas y hemos visto pues el cherry de la década de los 70 hemos visto incluso creo recordar saliendo desde desde la feria la mayoría de las veces de la avenida de la avenida de incluso un año salimos del paso de las palmeras pero pero casi siempre de la avenida delante del consejo regulador era nuestro sponsor para ese rally tal pero a partir de a partir del año 69 empezamos con la actividad automovilística de la provincia que hasta entonces no lo había habido había habido mucho de motorismo pero no de automovilismo se conocía solamente un rally que organizó cádiz porque fue la vuelta a andalucía y organizaron unos señores de cádiz que entiendo que que era sin forozo barriga que era el dueño de una de una gestoría y tenía también una cosa de d de seguros d de recogida de averías de coches o algo así nada me parece que se llamaba una cosa como y ese rally fue una vuelta a andalucía que en tiempos pues coches del tipo del renault 44 y cosas por si no es ahora lo que se había hecho estos documentos antiguos el dueño de la cadena de hoteles esta foto también está aquí el décimo rally del cherry exacto sí sí bueno estos son ya más modernos aquí está el de gibralfar el 11 rally el reglamento que pone ahí el libro alfarro de málaga mira esa es la esa sombra es la comida fundacional del del automóvil pero fue una cena en él en el cancharros en el restaurante del padre de alfonso rodríguez en una que se llamaba cuatro caminos que estaba abajo de la alcubilla sí y allí mira esta es la foto que yo decía creo que en el 73 si no si no ha leído mal es posible y esto ya en mayo del 85 los coches hay de la alpinche los r8 de renault hicimos un rally femenino también hicimos no uno hicimos dos o tres rally femenino el palmarés de esos años desde el 69 75 que venía ya ya se convirtió en el rally de jerez este de sanjosé del valle y el primero clásico que dice lo que de recuerdo no recuerdo de todo esto porque claro hay todos los cuero es la primera vez que se hizo se metió en el rally de sharing y como subida encuestra se hizo a continuación lo mismo que la subida de algar también y digo que de estos 50 años tomás que recuerda con más cariño porque claro hay muchas actividades mucho acontecimiento pero que se le ha quedado más cariño es que hay una situación que es curiosa en jerez hay una gran afición al motor en cambio hay menos afición asistir en el en in situ en el en el circuito a las pruebas que se hacen y en cambio sí que hay afición a ver ahí a salir a las pruebas de carreteras a los rally pues aprovechando que se llaman las las copitas y las tapitas y tal y hay más visiones en jerez y yo lo que mejor recuerdo es que se ha ido creando desde desde la creación del motoclub y luego el automóvil club seguido creando una afición al motor muy grande el el automovilismo en jerez es más de practicantes que de que de que de aficionados aficionados habiendo mucho pero es más de pilotos y de practicantes y de de involucrada de organizadores es mucho más que de que de que de gente que vaya a luego al circuito yo me acuerdo como que fui director de carrera de el auto del gran premio de españa de automóvil de fórmula uno a tres o cuatro años y el primer año nos encontramos con el circuito había no más de seis o siete mil personas lógicamente eso no lo resistía la fórmula uno en los varios años que hemos estado y se ha adoptado mucho más de los de los espectadores de foráneos que de los de los de dentro incluso incluso saliendo de jerez hasta sevilla córdoba huelva ha venido más gente que los propios jerezanos bueno nos pasa un poco lo mismo en el automóvil club tenemos nuestro automóvil club tenemos nuestra sede social tenemos nuestro nuestro ambigüe y nuestro barito y se habla de automovilismo y somos somos todos amigos allí no hay ni diferencia de clases sociales ni nada allí lo que hay son aficionados al automovilismo que íntimos amigos todos y muy bien y bueno pues en cambio estamos creo que son 70 socios en la otra época de la primera época del automóvil club llegamos a hacer cerca de 400 una diferencia muy grande muy grande entonces era un club más de élite con una cuota más alta actualmente es un club de gente normal con una cuota de 10 euros mensuales que sé qué un par de cafés en la semana y bueno allí todos casi todos los precios que tenemos de bar y todos son más baratos el ambiente entre nosotros francamente bueno hay un agente excepcional el actual presidente estupendo tenemos a ir defonso sánchez que el secretario que yo creo que es de las personas que más sabe de de organización en españa no sólo en jerez de tanto en circuito como en rally como encuesta como en en fin hay una serie de personas la pena es que quedamos poco los que éramos de aquella época de aquella época que era eduardo eduardo arca de los reyes el odontólogo que en aquella época era un chico con 15 años que venía con nosotros a cronometrar y demás queda por javier maldonado que que es fundador también como lo fui yo y queda pues si te cuento personas que estábamos en la primera pues por supuesto el conde los andes don manuel murieron con este miguel primo ribera de luis peraleja carlos gutiérrez josé luís cabeza cauqui manolo paglieri javi maldonado miguel gonzález murió también hay maldonado gracias a dios vive me veo mucho con él pero te diría que el 80 85 por ciento de los que estábamos en el lío ya no están bueno hemos pasado esos 50 esos 50 años lo hemos pasado creando haciendo con muchísima ilusión creo que hemos conseguido cosas muy buenas a partir del automóvil club ya se inició el tema del circuito puesto que mi amistad con bernieck les toma por razón de un sponsoring que él pretendía con el consejo regulador de jerez que apareció en 1974 con motivo del rally de serri tuve las conexiones para hablar con él él quería que le buscara el sponsoring para su equipo brava vino a jerez con carlos reutemann y otro piloto inglés que tenía estuvieron viendo aquello no fraguó pero ya seguir manteniendo la amistad y como resulta de eso me lo encontré en marbella que quería hacer el gran premio recuperar el gran premio de fórmula 1 para españa fue en girola en un circuito urbano que estuvimos todos preparados nada pues no aquello fracasó y fue cuando ya vinimos a presentárselo a pedro pacheco y ya cuando se inicia el circuito el rally de serri todos los en jerez todo lo que se ha ido creando por parte del automóvil club ha sido en beneficio en beneficio pero además de cosas de torneos la prueba está lo que era aunque ya ahora no lo hacemos nosotros por la subida del cuero campeonato de españa el rally de serri era un rally de equivalente a un rally del mundial como llegó a un año a tener 2.200 kilómetros o 2.400 llegamos a almería con pruebas en línea sin que se repitiera ninguna rally del mundial la verdad que fue un trabajo exquisito tomás tenemos que dejarlo aquí es una pena porque me gustaría seguir conociendo más si acaso en otra ocasión podéis volver para para hablar del 50 aniversario que hay mucho que contar cuando tú quieras porque el automóvil club es mi un poco mi pasión ya gracias a dios hemos conseguido porque la gente joven se haga cargo la verdad que se toma muchísimas gracias por acompañarnos y esperemos que pueda repetir para seguir hablando de lo que son estos 50 años muchísimas gracias cada vez que quieras venga enhorabuena y a seguir para adelante bueno pues nosotros vamos a continuar además de hablarles de este 50 aniversario se nos ha quedado corto en el programa pero tenemos que contarles más asuntos por ejemplo nos vamos a detener en la primera competición que ha habido en de la temporada en este año 2021 nos vamos a detener como digo en el rally crono de casa bermejas en málaga la primera prueba del andaluz que por cierto estuvo marcado por la lluvia medio centenar de equipos participaron el domingo en esta primera prueba en andalucía de esta forma arrancaba el calendario oficial con la primera cita puntual del andaluz de esta especialidad la cual constó de cuatro tramos en el primero josé antonio ortigosa se llevó el scratch el gran favorito y vigente campeón de la categoría mario sequiel morillo tuvo que abandonar tras una salida de pista en el segundo tramo la victoria fue para miguel grande mientras que el jerezano alberto garcía acabó tercero precisamente alberto ganaba el tercer tramo y en el último se imponía nuevamente miguel grande la clasificación final fue la siguiente en lo más alto del podio carlos rodríguez y esther gutiérrez segundo miguel grande y alejandro lópez tercero el jerezano alberto garcía y su copiloto antonio villalba por cierto alberto además tenemos que recordar que junto antonio quedaron segundo en su categoría y bueno pues se quedaron también hemos dicho que ganaba el tercer tramo y bueno pues una gran actuación para arrancar este 2021 por clases fernando cruz y aitor cruz ganaron en la uno josé david izquierdo y pablo sánchez en la dos manuel reyes hernández y maría del mar espinar en la tres miguel grande y alejandro lópez en la cuatro y rafael galán y rocío espinosa en la cinco como digo bueno pues carlos rodríguez vencía en este rally crono de casa bermejas en málaga en esta primera prueba del año 2021 y como siempre agradecer pues cada vez que nos ceden las imágenes en este caso por la federación andaluza de automovilismo también vamos a hablar de los entrenamientos que hubo la pasada semana de equipos de moto gp fueron lunes martes y miércoles en concreto hrc aprilie ktm que rodaron en nuestra ciudad y bueno pues siguen confiando los equipos en jerez para venir a llevar los entrenamientos de pretemporada han sido varias jornadas y bueno pues se desembarcaron en nuestra ciudad y por ejemplo tenemos que decir que en aprilia lo hacían dos pilotos álex espargaró y lorenzo salvador y en hrc rodó lunes y martes con su piloto habitual stefan bradel piloto de pruebas quien se puso el mono de trabajo en ktm el español dani pedrosa rodó tres días mientras el finlandés mica calio también probador de la firma austríaca lo acompañaba en la jornada del miércoles también pasaron por el box de ktm en jerez los pilotos oficiales miguel oliveira e iker lecuena aunque si ambos no se subieron en sus motos de 2021 como digo entrenamientos que tuvieron lugar en el trazado jerezano también le vamos a hablar de la aprobación del presupuesto y las actividades 2021 del consejo local del motor el último que se ha celebrado hace poquitos días y del que también les vamos a dar cumplida información de porque la comisión del pleno aprobada el presupuesto y esas actividades laura álvarez vicepresidenta de cirgesa presidía la sesión junto al vicepresidente a jesús alba en la que también se ha aprobado mantener en mayo los premios del motor ciudad de jerez se ha acordado a trabajar en el diseño del monumento al motero caído que se va a ubicar en la última rotonda de avenida de arcos en dirección al circuito así que bueno pues el presupuesto contempla 85 mil euros para actividades del consejo el calendario de actividades se ha aprobado contempla eventos como el raid provincia de cádiz premios del motor ciudad de jerez coches americanos en rally ciudad de jerez gran premio de la merced trofeo aniversario actividades de reyes magos del motoclub el gobierno local ha explicado que los eventos se celebrarán en función de la evolución de la pandemia una de las novedades será que el rally para 28 y 29 de mayo tendrá como sede de salida y llegada el circuito utilizándose la zona de pado que en el acceso 2 el 28 habrá un tramo nocturno y el 29 la salida y entrada al trazado de los vehículos que competirán en tramos de la sierra de cádiz respecto a los premios del motor se han considerado mantenerlo en su habitual fecha de mayo el monumento al motero caído pues a iniciativa del motoclub los viñijerez han aprobado que se va a ubicar en la rotonda confluyente en dirección al circuito entre avenida de arcos y calles y calle perdón abiertas de caulina se van a estudiar varios diseños que sirvan para rendir homenaje a la memoria de esos moteros que fallecieron en accidente de tráfico se ha avanzado que hay conversaciones abiertas con promotores de pruebas de resistencia automovilística con vistas a estudiar la posibilidad de que jerez albergue en el circuito el próximo año un evento de este perfil y también les hablamos del apoyo municipal al rally jerez para que sea considerado prueba del campeonato de españa en 2022 para ello previamente el rally ciudad de jerez debe optar a ser copa de españa de manera que pueda ser considerado efecto federativo un evento que podría quedar fijado en el campeonato de españa de rallies en caso de que hubiera alguna vacante en el calendario la reunión terminó con bueno pues la entrega a laura y a jesús de una carta de agradecimiento y de una placa por el apoyo y colaboración recibido para organizar el pasado trofeo aniversario y también les vamos a hablar del equipo del jerez andalucía motor talent porque esta misma semana la vicepresidenta de cirgesa laura álvarez hablaba en rueda de prensa acerca de este asunto en principio parece que no va a poder ser recuerden que hay el equipo del circuito pues todos los años compite este año y por tema de la pandemia parece que no va a poder ser y también laura pedía ayuda a otras administraciones públicas vamos a escuchar que es exactamente lo que decía sobre la escuela de josé luis cardos como sabéis este año la situación sanitaria en la que tenemos el contrato vence ahora en el mes de marzo y nosotros estamos deseando poder retomar toda la actividad deportiva normalizada pero como sabéis ahora mismo la restricción sanitaria pues no nos lo permite había que hacer una prórroga de ese contrato él está por la labor de seguir trabajando con el circuito del circuito de jerez está encantado con el trabajo de un gran profesional como es josé luis cardoso y encantado de esos niños y no digo niñas porque no tenemos ninguna chica piloto todavía pero bueno de esos niños que vienen a trabajar pero las circunstancias en este año mandan sabéis las dificultades tan grandes que tenemos en el circuito y este año no va a poder ser de la manera que conocíamos como tampoco no va a poder ser otra serie de cosas que también conocíamos semana santa o feria y bueno yo entiendo que es un paréntesis que nos va a permitir sentarnos a mejorar el proyecto que teníamos adelante y que desde luego agradecer el trabajo de josé luis cardoso la profesionalidad y desde luego el gran logro sin el apoyo de ninguna administración pública ninguna ninguna solamente a pulmón el ayuntamiento de jerez el circuito jerez porque hemos pedido ayuda a la junta andalucía hemos pedido ayuda a la administración provincial y nadie nos ha ayudado con el equipo motor talent yo espero que esto sea también una una llamada a esas diferentes administraciones porque estamos acostumbrados por ejemplo a ver al al unicaja de málaga competir a nivel europeo apoyado por la junta andalucía y parece ser que el circuito para andalucía es grande los días primeros de mayo pero el resto del año el deporte el deporte tan importante en ese caso del equipo motor talent que compite en europa igual que lo hace el unicaja de baloncesto igual igual pues no ha podido ser que tuviera el apoyo de la junta andalucía por lo demás bueno yo espero como he dicho que sea un paréntesis que podamos seguir trabajando con con este gran profesional y con este gran proyecto deportivo este año no podemos esperemos que los años venideros pues sí podamos seguir con este gran proyecto además estamos trabajando en un proyecto de deporte base en el circuito vale que ya adelantaremos cuando cuando podamos adelantarlo bien pues llegamos al final del programa recordarles dos fechas tan solo según se anunció en la web del circuito los tres oficiales de moto e del 2 al 4 de marzo y los oficiales para pilotos del campeonato de españa de superbike 27 y 28 de marzo estas son las fechas programadas así que bueno pues con estas dos son noticias nos despedimos en el programa de hoy gracias por acompañarnos y hasta el próximo programa de motor adiós y 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